Y cerramos con esta información que tiene que ver con educación y deporte, deporte y educación. Porque cuatro estudiantes, guiados todos ellos con esfuerzo y disciplina, se destacan como nuevas promesas del deporte en la ciudad. Estos jóvenes, atención a esta información, no solo demuestran habilidades físicas excepcionales en disciplinas tales como la natación, el BMX, la equitación y el taekwondo, sino que también son el reflejo del impacto positivo que tiene el deporte cuando de la mano va la educación. Más amplia son sobre el particular con nuestra compañera Valeria Castaño. Vale, hola, buen día, ¿qué tal? Muy buen día, pues el compromiso de Cali por impulsar el futuro del deporte se hace evidente a través de casos como el de Gabriela, Juan, Emilio y Ami. Destacados talentos que no solo cosechan éxitos en competencias nacionales, sino que también demuestran como el deporte puede transformar vidas y apoyar la parte académica. Esta doble dedicación no solo mejora los resultados en el aula, sino que también fortalece la resistencia y la capacidad para enfrentar desafíos en el ámbito deportivo. Mi deporte me ha ayudado mucho con lo que es la disciplina y la perseverancia porque el taekwondo tiene unos principios que es disciplina, perseverancia, autocontrol y estos me ayudan porque entonces puedo aprender a cómo autorregularme con las tareas, con los trabajos y también me ayuda mucho a cómo aprender a tener como mi vida personal y mi vida deportiva junta y darle como el tiempo que cada una necesita y así tener como el mejor rendimiento en ambas. He podido controlar la mente en situaciones de presión y los valores, he ganado valores de poder correr limpio sin necesidad de hacer trampas. Tengo que ir aprendiendo de lo académico para poder que con lo que aprenda con lo académico, lo aprenda con lo deportivo. Participar en actividades deportivas implica aprender a trabajar en equipo, mejorar habilidades mentales y crear un ambiente emocional positivo. Estas experiencias no solo enriquecen el entorno académico, sino que también contribuyen a la formación de individuos que pueden relacionarse bien con los demás y mantener un equilibrio emocional a lo largo de sus vidas. El apoyo es fundamental para que ellos se les facilite por ejemplo la entrega de trabajos, evaluaciones, una cantidad de cosas de orden académico. De hecho el colegio es bastante exigente en esa parte y pues lógicamente hay que apoyarlos. Los logros deportivos no solo son hitos en el campo de juego, también desempeñan un papel crucial en el desarrollo personal y académico. Al obtener victorias los deportistas no solo fortalecen sus habilidades atléticas, sino que también cultivan valores fundamentales como la disciplina y el trabajo en equipo. Quedé en primer puesto en siete pruebas y en una quedé segunda. Y estas fueron en Ibagué, donde gané todas oro. Y estas fueron acá en la Copa Colombia y gané oro también todas. En números el 80% de los adolescentes en todo el mundo no cumplen con la cantidad adecuada de ejercicio físico. Resaltando así la importancia de iniciativas como estas para cultivar hábitos saludables y habilidades en los jóvenes a través del deporte. Esta es toda la información desde el sur de Cali. Valeria Castaño para Telepacífico Noticias, la región, todos los días. ��를 al ofller a la A A Gracias por ver el video.